Buenas noches, bueno, nos encontramos en una junta extraordinaria con Motociclistas Unidos de la Ciudad de México, Coalición Motociclistas México, el Escuadrón Acrobático Alas de Acero, la Organización Internacional por los Derechos del Motociclista. ¿Para qué? Porque tenemos una inconformidad en contra del diputado Guillermo Lerro de Tejada, ya que está proponiendo una iniciativa con proyecto de decreto para la reforma y adicionar a la ley de movilidad en materia de regulación del uso de la motocicleta, que reformará y adicionará la ley de movilidad para el fortalecimiento de las condiciones de seguridad vial. Él propone ponernos un número en el casco de la placa y usar un chaleco igual con número de placa. Déjeme decirle que esto no ha funcionado en ningún país donde se lo ha propuesto y aquí en México ya hemos trabajado con ese asunto en legislaturas pasadas, se trabajó en Jalisco, se trabajó en Veracruz y en algunos otros estados donde lo hemos hecho para abajo. El motociclista organizado tiene los fundamentos para poder echar para abajo esa petición que usted hace. Entonces, ¿qué opinan ustedes, muchachos? No nos vamos a dejar. Estamos en contra. Sí, no, 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 no pueden violar nuestros derechos humanos. Así es que le pedimos una cita antes de hacer movimientos más fuertes. Queremos establecer primero el diálogo como se ha hecho desde un principio. Entonces, recuerden que todos unidos por un mismo fin.